Yo, que fijé las reglas, que llevé la rienda, que hice la ley Tú, que ponías cada carita de nada, dejándome hacer Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú, sin un solo la ley, poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa que guía yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa que guía yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu actividad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir ni una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel A nuestra parte Juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Como una selva tu abriga nos incendiamos Sin instantes, sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después